Aprovechando que estamos manteniendo la distancia de seguridad, si no es importante, me voy a quitar ya también la mascarilla para hablar con más normalidad y respirar un poco. Bueno, espero que mi presentación no sea muy pesimista de cara a los que estáis todavía en el proceso de formación periodística, o sea, los que estáis estudiando periodismo, porque sin duda hay muchas cosas que podemos hacer, ¿vale? Pero aún así os aviso de que la profesión de verdad está en un momento súper crítico y que la especialización es el camino, pero es muy difícil mantenerlo, ¿no? Esto es lo que todos querríamos, ¿vale? Estos son tres momentos de mi trayectoria profesional y es lo que todos querríamos mantener, incluida yo misma, en la actualidad. Arriba a la izquierda, vuestra izquierda, veis un grupo de buceadores que están participando en una actividad organizada por una red de voluntariado ambiental, que es la red de vigilantes marinos a la que yo le llego a la comunicación y que coordina otro miembro de APIA, por cierto, Antonio Márquez, y lo que nosotros hacemos es, en diferentes puntos, os hablo de 30, 40 puntos en todo el mundo, porque ya participan otros países, organizamos inversiones de buceadores en sitios concretos para sacar basura del mar. Lo hacemos todos, en todos los puntos, el mismo fin de semana. ¿Por qué? Porque el bien menor es la conciencia ambiental que generamos haciendo esa actividad en ese punto local y el bien importante es que tenemos mucho eco mediático al hacerlo en ese mismo fin de semana, con lo que nos escuchan los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos escuchan a los medios de comunicación. Entonces, nuestro trabajo como periodistas no solo puede ir enfocado al ciudadano que nos lee, sino al político al que le llega esa información y tenemos que ser conscientes. Eso es lo que se abre, ¿no? O sea, a todo el mundo, creo yo, le gustaría el trabajo que yo hice en esa ocasión o que hizo mi compañero Antonio Márquez, que lo veis aquí en parte, ¿no?, grabando con su cámara, que después hizo una inmersión y grabó bajo el mar, hicimos un semi-editado, lo mandamos a los medios, notas de comunicación, o sea, todo un trabajo precioso. Eso nos encantaría a todos, ¿verdad? También, a la derecha, ¿no?, pues veis en un momento de la grabación de un reportaje, no sé si no recuerdo si para Espacio Protegido o para Tierra y Mar, que los dos son programas de Canal Sur, en la que mi compañero Jesús está ahí, a pie de campo, grabando al cerdo ibérico en producción ecológica y contando un poco las bondades de la producción ecológica, las bondades del cerdo ibérico y de lo que viene detrás que a todos nos gusta comernos y del ecosistema en el que se desarrolla este tipo de producción. O ser la cara visible de un programa emblemático, como puede ser aquí en Andalucía, Tierra y Mar, ¿no? Eso es efímero, a mí me duró un año, un año maravilloso, en el que estoy haciendo de verdad lo que me apasionaba, trabajando con un equipo de gente maravillosa, pero que se fue. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que hay poquísimos espacios en radio y en televisión que nos permiten desarrollar un periodismo ambiental al 100%. En el caso de la radio, os he puesto solo los de Canal Sur Radio porque a nivel local no hay nada. Y en otros medios, como la SER, la COPE, Onda Cero, no hay prácticamente nada. Hay pequeñas burbujitas, pero no hay espacio tal cual. Y aún así, en Canal Sur Radio, que es donde yo estoy trabajando ahora, lo único que existe es esto, donde hay contenidos específicos de medio ambiente. La revista de RAE, donde es cierto que es como un magazine diario donde tiene cabida un poco de todo, pero sí es verdad que muchos de los temas que ofrecen son ambientales. El programa Cambio Climático, que es un compañero que recientemente ha impresado también en Apio, Javier Volando, que lo emiten los viernes a las 11 de la noche. O sea que afortunadamente disponemos de radio a la carta, disponemos de podcast y podemos escucharnos. Pero es que si no, un programa muy bien hecho, con un fundamento científico interesante y con una profesionalidad periodística también interesante, pues no lo perderíamos. Y por otra parte, bueno, sonará la cara de la persona que aparece aquí, porque acabamos de escucharlo, Jorge Molina, que tiene un espacio los sábados a las 9 y media de la mañana, que también hay que levantarse tempranito para poder escucharlo, que se llama Andalucías Naturales. ¿Qué tenemos en televisión? Pues en televisión volvemos a lo mismo. A nivel autonómico, lo único que tenemos es lo que se emite en Canal Sur Televisión. Tenemos los dos programas emblemáticos, Tierra y Mar y Espacio Protegido. Y tenemos campechanos, que no sé si lo habéis visto alguna vez, cogen a personas que tienen un vínculo importante con el mundo rural y cuentan su historia desde su punto de vista personal. Y ahí aprovechan para meter algunos aspectos normalmente de agricultura, de ganadería, de pesca. Y está LANCES, que es un programa sobre caza y pesca, pero desde el punto de vista deportivo. Eso es lo que hay. O sea, si os queréis dedicar al periodismo ambiental en Andalucía, vais a tener muy pocas opciones de hacerlo en radio y televisión, en programas o espacios específicos. Esta es la verdad verdadera. Que si tú eres periodista ambiental y tú te sientes periodista ambiental, tú te tienes que buscar la vida y presentar tus proyectos a diferentes empresas, a diferentes entidades, para hacer tu grupo. En este caso, esta es una de mis colaboraciones, se llama Con Tinta Verde, el espacio donde se publican algunos de mis artículos de medio ambiente. Y está dentro del Green Block de Colet. Colet es la Fundación de Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Y me permiten licencias como títulos tales como el Matapeses, porque es una referencia personal de alguien que había en mi niñez y que le llamaban así, porque tiraba basura al río. Entonces, bueno, eso me da pie para hablar, incluyendo la anécdota personal, me da pie para contar cómo afecta ese tipo de residuos en un cauce de agua dulce, ¿vale?, porque, bueno, con aguas continentales, ¿no?, en general. O, yo qué sé, títulos como El sombrero de lechuga de aquel colinito tamborilero. Yo de pequeña tenía un coliquito de esto, como el de Duracel, ¿vale?, que es alguien que era el anuncio de Duracel. Y recuerdo que cuando dejó de funcionar, mi madre lo tiró a la basura y yo me lo encontré con una hoja de lechuga encima. Y horrorizada, pensé, Dios mío, me he quedado sin juguete. Y hoy pienso en esa imagen y me horroriza, porque un aparato eléctrico o electrónico terminó en la basura doméstica, ¿no? Entonces, bueno, eso me dio pie en esa ocasión a hablar del reciclaje de juguetes. Esta es la verdad verdadera, que tenemos que buscar huecos haciéndolos nosotros. Porque lo que de verdad, de verdad pasa en mi medio de comunicación todos los días es esto. O sea, yo me parto la cabeza todos los días para intentar colar en los informativos provinciales de Huelva, en mi caso ahora mismo, en otros momentos he estado los de Sevilla, he estado en programas de televisión a nivel autonómico. En este caso, yo me parto la cabeza todos los días para ver cómo introduzco temas ambientales en la escaleta de hielo. Y alguna vez que lo he conseguido, se han caído de la escaleta por falta de tiempo. Porque son muchos los temas que hay que abordar y los damos como churros, muchas veces, ¿no? Porque somos muy pocos y no tenemos capacidad. Entonces, lo que comentaba antes Jorge, ¿no? Si tú después de cuatro temas que tienes que hacerte, ¿no? Ir a un sitio, grabar, volver, editar, grabarte la locución, entrar en directo, hacemos mil quinientas cosas al día. Si luego te queda un pedacito de tiempo y quieres hacer un tema ambiental, vas a hacerlo ya agotado. Aún así lo hacemos, porque no nos gusta lo que hacemos, ¿no? Esta es, como os digo, mi verdad verdadera. Pero como sí podemos hacer cosas ambientales, aunque no tengamos hueco, aunque no tengamos espacio, me gustaría contaros algunas herramientas muy básicas que nos permiten meter esos temas ambientales a hacer nuestras pequeñas cuñas, ¿vale? Básicamente son estas tres, aunque hay muchas más, ¿no? No nos podemos extender demasiado. Uno es tener presente que todos, todos los temas, todos, absolutamente todos, y luego nos pararemos en algunos ejemplos, tienen un lado ambiental, un ángulo ambiental. Y nos interesa buscarlo. ¿Por qué? Pues por una parte, porque a los ciudadanos les estamos ofreciendo un enfoque más original que es el meramente económico, el meramente político, el meramente relacionado con la moda o con la salud o con la gastronomía. Y por otra parte, porque no nos seguimos a las acciones o los programas específicos de medio ambiente, sino que tenemos más opciones. Por otra parte, aprovechar las excusas que puede haber, ¿no? Como fechas señaladas y demás. Luego las veremos un poquito más en detalle para hablar de medio ambiente. Y por tercero, y fundamental, mantener el contacto con las fuentes especializadas. ¿Vale? Vamos a ir paso por paso. Lo que os comentaba, de que cualquier tema puede tener su lado ambiental. Yo lo distingo como en tres grupos, ¿no? Las noticias que se basan en el medio ambiente, que tienen un lado ambiental tan básico que ese lado ambiental es la noticia en sí, ¿no? Pues si estamos hablando de ropa certificada, ¿no? Pues está claro, ¿no? O de una certificación específica de ropa sostenible, está claro. Si estamos hablando de moneda social, está claro, ¿no? Es medio ambiente, es puro y duro, o sea, no. Por otra parte, están las noticias que tienen un ángulo ambiental, pero que normalmente no se cuenta, no se atiende a él, ¿no? Esa foto que veis arriba es de un seísmo muy importante que hubo hace pocos años en Nepal, no sé si lo recordáis, que salieron páginas y páginas y noticias en radio y televisión hablando de la pérdida patrimonial. Sin embargo, no se hablaba de la pérdida ambiental que había sufrido ese país y la humanidad completa. O los incendios, ¿cuántas y cuántas veces escuchamos o vemos noticias de incendios donde los datos que se dan son el número de hectáreas, el número de personas que se han tenido que desplazar de sus domicilios y desgraciadamente en algunas ocasiones el número de fallecidos? Pero no se habla de otros temas que nosotros podemos sacar a la luz, no se habla de cómo se investiga un incendio. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hace la Guardia Civil o cómo lo hace la brigada específica que tiene la Junta de Andalucía para investigar cómo se origina el incendio, dónde exactamente, cómo se propaga? No se habla de qué tipo de vegetación o qué hábitat para animales sean destruidos por ese incendio. No se habla de cómo puede afectar a poblaciones específicas de un animal o de una planta. ¿Me entendéis? Es como darle un poco la vuelta a la tortilla. O simplemente hablar de cosas que están ahí, ¿no? Pero que no se cuentan. Y otro tipo de noticias en las que no tienen un lado ambiental tan evidente, ¿no? Si estamos hablando de un desfile de moda, ¿por qué no estamos hablando, o sea, por qué no le buscamos la punta, ¿no? Le sacamos la punta a ese lápiz, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, pues, de, bueno, de un desfile de moda o de las ventas, por ejemplo, de una firma, de una marca o de un tipo de material, ¿no? No sé, el algodón orgánico, supongamos, ¿no? O la fibra sintética tal. Si estamos hablando de las ventas de eso, ¿por qué no nos paramos a ver qué tipo de materiales, o sea, qué sostenibilidad tiene la producción de ese material, el transporte de ese material, la huella ecológica que deja? Que no es lo mismo si compramos en la tienda de al lado algo que está fabricado a mano, supongamos, una prenda artesanal, que si pido por Aliexpress una camiseta que me viene desde China. Es que no tiene nada que ver. Entonces, eso lo podemos contar. O, bueno, temas relacionados con la nutrición o con la gastronomía, está claro que tiene un aspecto ambiental que lo podemos sacar. O temas festivos, ¿no? Os he puesto ahí, yo soy un feriante, no lo puedo evitar, ¿qué vamos a hacer? Y en esta fecha, pues, yo me acuerdo de la Feria de Sevilla que este año no vamos a tener. Este año será noticia que volvemos a no tener feria. ¿Cuál es el día emblemático de la Feria de Abril? El día del pescaíto. ¿Qué es el pescaíto? Un consumo masivo de pescado en una pseudociudad que es la Feria de Abril. Pero yo nunca he visto un reportaje de ese pescaíto, permitidme a los que no soy de aquí que lo diga así porque es como lo solemos decir, ese pescaíto, ¿de dónde viene? ¿Procede de pesca extractiva, procede de acuicultura? ¿Qué especies son? ¿En qué situación están esas especies en el mar? Cuando viene de acuicultura, ¿qué sostenibilidad lleva ese peceso? Cuando viene de pesca extractiva, ¿cómo se hace? ¿Qué mantenimiento tiene ese pescado previa, ingesta en la noche del pescaíto? Es un lado ambiental, al fin y al cabo. Otro tema que os decía que podría ser una herramienta era buscar excusas para hablar de medio ambiente. Os he puesto aquí un par de ellas muy básicas. Buscar los días especiales. Los días donde se celebra algo el 8 de junio, Día Internacional de los Océanos. Aprovechando que es el 8 de junio o el previo del 8 de junio, podríamos trabajar un reportaje un poquito más ángel, más causado sobre la situación de los océanos o de nuestra playa concreta si estamos en un medio local. El 21 de noviembre, Día Mundial de la Pesca. El 30 de noviembre, Día de la Acuicultura en España. Otra herramienta de la que sale muchísima información es la publicación de estudios, de informes. Si estamos un poquito atentos, pues podemos apreciar que tanto... Bueno, aquí en Andalucía, la Junta de Andalucía hace de acuicultura, que es el tema que hoy estamos tratando un poquito más específicamente, todos los años saca un informe anual. De ahí salen miles de datos que tienen su parte periodística, que podemos contar, podemos analizar, podemos difundir esos datos e incluso apoyándonos en casos concretos de agricultores o de empresas de acuicultura que hacen esas prácticas que se reflejan en datos de los informes. Pero la publicación del informe puede ser la excusa para que yo hable de acuicultura. O el Ministerio del Medio Ambiente, que no solo tiene un informe anual, sino que tiene un montón de publicaciones y que dentro de su página web podéis tener acceso a él. O incluso de asociaciones o entidades empresariales, me he puesto ahí a promar, pero hay algunas más, donde también sacan sus informes anuales. Y por otra parte, una excusa puede ser la oportunidad que se nos presenta en determinados momentos, cuando hay periodos de sequía informativa, en verano. Es el mejor momento para colarle a nuestros jefes lo que queramos. Entonces, está bien que durante el año vayamos pensando cosas, porque en verano, que no hay noticias, que no hay ruedas de prensa, que no hay convocatorias, que no hay ese envío masivo por parte de las administraciones y de las empresas de notas de prensa a los medios, pues que nosotros podamos vender algunos medios propios. Los periodos de activo informativo. No me digáis que no estéis hasta el gorro de coronavirus. Es que vamos a buscarle una contrapartida a eso. Estamos hasta el gorro de coronavirus, vale que hay que contarlo todo, pero vamos a dar un respirito a la audiencia sacando este tema. Pues es una buena excusa también. Y bueno, un gancho de actualidad, buscarle el lado ambiental, lo que os comentaba de la noche del pescaíto. Yo no me tengo que invitar mi medio a contar. Bueno, este año no puedo porque estoy en Huelva y el pescaíto en Huelva no me interesa el asunto. Pero si estuviera en un medio local de Sevilla, yo no me tengo por qué limitar a este año a la celebración del pescaíto. Será en las casas y con poca gente porque no nos podemos reunir. Yo puedo decir, este año va a ser así, pero esta asociación que lleva la caseta tal y que hace dos años, en la última feria, consumió no sé cuántos kilos de pescado y empezamos ahí hilando la historia. Y como tercera herramienta, mantener el contacto con las fuentes. No me voy a parar mucho en detallaros cuáles son las fuentes fiables porque ya Jorge ha hecho un repaso. Pero sí me gustaría que tuvierais en cuenta un par de normas básicas con respecto a ellas. Una es que hay que saber distinguirlas. Un político que hable de medio ambiente no es una fuente fidedigna para hablar de medio ambiente. Puede ser una fuente fidedigna para hablar de legislación ambiental. Pero para hablar de medio ambiente y desarrollar temas de divulgación científica y ambiental tenemos que tirar de otra fuente. Y después mimarlo. Hay que mimar a la fuente. Si tú tienes un científico que cada vez que tú lo llamas él está dispuesto a contarte de qué va su investigación o sus avances científicos en una materia diferente, vamos a mimarlo un poco. De vez en cuando lo llamamos, le preguntamos oye, ¿qué es que tienes ahora mismo entre manos? Lo seguimos en las redes sociales, le ponemos algún comentario. Intentamos tener un poco de feedback. Y, por supuesto, si emitimos o publicamos algo con la información que nos ha pasado, por lo menos tener detalle de decirle oye, esto se emite este día, a esta hora, o esto se ha publicado, aquí tienes el PDF o aquí tienes el enlace a la noticia en la tele o en la radio. Mimarlo un poco. Con respecto a la fuente, sí quería deciros que es muy importante mantener el contacto, primero, con agencias especializadas, el contacto quiero decir, estar al día, ¿no? Agencias especializadas, las que comentaba antes Jorge, ¿no? Efe Verde, Efe Ciencia, la agencia SIN, y descubre aquí en Andalucía, en fin. Los periodistas especializados. Yo también os animo a que os apuntéis a Apia porque, primero, porque en mis primeros años, yo ya llevo como unos 20 años en Apia, en los primeros años recibí una información que para mí fue fundamental en el desarrollo de mi carrera. Y después, porque estás en contacto con gente que hace temas ambientales y que te da pistas de cosas que tú puedes hacer. No significa que le crejemos los temas. Estamos hablando de que nos pueden dar pistas de cosas en las que se está trabajando. Los investigadores, fundamental. Investigador que conozcáis, investigador que tenéis que fichar y que hacéis un mantenimiento de contacto con él porque es de donde no salen las cosas más interesantes. Los grupos ecologistas o vinculados al medio ambiente. No tiene por qué ser ecologistas por vinculados. Las empresas o asociaciones empresariales que se dedican a un tema concreto. Si queréis hacer un tema de acuicultura, lo normal es que tengáis fuentes en empresas de acuicultura, en asociaciones empresariales de acuicultura o en proyectos como el que desarrolla la Fundación Biodiversidad de Acuicultura. Y los compañeros de prensa en entidades y empresas. Si conocéis al compañero que es jefe de prensa o jefe de comunicación, el CSIC, en fin, multitud de sitios que trabajan con temas de pesca sostenible, de acuicultura, de desarrollo de medio ambiente en general, os van a facilitar muchísimo las cosas. Las particularidades de las noticias ambientales son muchas en radio y en televisión. Hay algunas cosas que son iguales que en la prensa y que nos las tengo que explicar, ¿no? Porque sois todo periodistas o estudiantes de periodismo. Es fundamental que confiemos en las fuentes, o sea, que sean fuentes fiables. Es fundamental que contrastemos la información. Y es fundamental o deseable que expliquemos y contextualicemos esa noticia que estamos dando. ¿Qué pasa? Que en radio y en televisión no hay tiempo. No hay tiempo y no hay espacio. Tenemos poquísimos espacios en los que meter nuestras noticias, por lo que eso de explicar y contextualizar es muy complejo. Solo se puede dar en programas o espacios radiofónicos que no sean diarios, que no sean de batalleros. Tienen que ser programas no diarios y más pausados, porque si no, no tenemos tiempo. La brevedad extrema con la que trabajamos, una crónica de radio son 50 segundos. En 50 segundos te da tiempo a transmitir dos ideas y poner un corte de 15 segundos de una persona. No te da tiempo más. Una noticia en televisión, un minuto, un minuto, diez a los unos. Es que te da tiempo de explicar lo básico, de transmitir tres datos. No puedes pararte a hacer una divulgación de una idea, aunque siempre le podemos meter alguna puñita, ¿vale? Luego veremos algo por ejemplo. El lenguaje conciso, ¿no? Lo que os contaba hace un momento de las ideas contadas. Es que yo no puedo meter más de dos o tres ideas en una crónica de radio o en una noticia de televisión. Y bueno, y que la estructura o la diferencia con la prensa es que no es piramidal, ¿no? Eso nos permite un poco de juego porque podemos adaptar la estructura de la información al formato. Y aparte, pues tenemos una serie de apoyos extralingüísticos. En el caso de la radio, pues la música, el ambiente, la entonación que nosotros le demos a esa noticia, los silencios. Y en el caso de la televisión, pues bueno, las imágenes, los rótulos que nos permiten no alargar demasiado la locución que es lo que ocurre en la radio, ¿no? En la radio, tú quieres presentar un corte y tienes que decir nos habla fulanito de tal que es tal, tal, tal. Tienes que decir su cargo completo, ¿vale? En el caso de la televisión tienes el rótulo de apoyo de eso que te quitas, ¿no? El ambiente, la entonación, la música, los silencios, las postproducciones que no están incluidas ahí pero que también son interesantes y apoyan, ¿no? Y si quería poneros algunos ejemplos, ¿no?, por hacer y me gustaría que aquí participarais un poco, ¿no?, que escucharais algunos ejemplos de noticias ambientales hechas en informativos diarios de radio y de televisión y en programas no diarios de televisión, ¿vale? Si os parece bien, vamos a empezar por el de la radio que es muy cortito. ¿Alguien que se anima, alguien que se anime a leer el paso de la noticia? ¿Sabéis lo que es un paso todo, ¿no? Sí, ¿no? Es el párrafo, digamos, que el redactor le escribe al presentador y que el presentador da como pie a la noticia, ¿vale? Entonces, a ti que te veo muy animado, ¿te importaría leer como si fuera el presentador de nuestro programa de radio particular? Es una noticia que hace poco dimos en Canal su radio en el bar. ¿Vale? Me gustaría que os fijarais en qué aspecto de la noticia le estamos dando importancia, no porque yo quiero, a mí me encargaron una información sobre unas ayudas económicas para un sector de hacer un incremento. ¿Vale? Entonces, me gustaría esperar que voy a preparar voy a preparar el audio y me gustaría que os fijarais por una parte de qué hablamos y por otra parte si yo he tenido oportunidad de meter alguna cuña ambiental. ¿Vale? ¿Cómo es tu nombre? Las ayudas tienen a que pensar en la economía de la tercera ¿Cómo es tu nombre? Diego. ¿Diego? Vale, bueno. Diego, tú dame el paso, ¿vale? Como si estuviéramos en directo y yo le doy al play en la tabla. Cuando tú quieras. La Consejería de Agricultura, Valadería, Esquil y Desarrollo Sostenible destina 200.000 euros a la fruta de rastro y cerco que faen en un golfo de cariño donde se encuentra el víctor al obre o Rubénse. Núñez de ti. Las ayudas tienen a que pensar en la pérdida económica y la de los paro geológico-complicatorio a lo largo de 2021. Valería tanto agarrador como partícula desde embarcaciones de arácter y cerco. El requisito básico se ha llevado a cabo con una actividad pesquera durante al menos 120 días en los últimos dos años. El dato de su licitud va desde el jueves para el 1 de abril. Para el sector este ingreso resulta absolutamente necesario especialmente en este año de pandemia. Javier Fernández es presidente de la Asociación de Cerco de Argentina. Yo soy el presidente de la Asociación de la Asociación de Soraya y yo también a hablar de cómo estamos que no son muy muy buenas pero no tienen que estar aquí.